¡Gracias! Así que no puedo acogeros, ni tampoco puedo expulsaros. Debéis expulsarme. ¿Hay cura? No lo sé. ¿Cuánto tiempo tarda? Tampoco lo sé. Pero he visto lo que pasa cuando avanza mucho. Antes acabaré con todo. Lo siento. Lo siento mucho. No lo sintáis. Jamás he deseado sino serviros. Tyrion Lannister tenía razón. Os amo. Siempre os amaré. Adiós, Khaleesi. No os alejéis de vuestra reina, Yorah el Andaló. No os he dado permiso. Os consagrasteis a mí. Así, jurasteis obedecer mis órdenes el resto de vuestra vida. Pues os ordeno que halléis la cura, donde quiera que se encuentre. Así pues, os ordeno que sanéis, y regreséis conmigo. Cuando conquiste los siete reinos, necesito teneros a mi lado. ¡No! 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 ¡No!